¿Os importa? Verá, en realidad, estoy esperando a un amigo. Se ha retrasado, pero no tardará en llegar. En tal caso, seré breve. Soy Don Juan. Es muy gracioso. ¿Hay un baile de disfraces en el hotel? No, en verdad soy Don Juan. Desciendo directamente de una noble familia española. ¿Y seducís a las mujeres? No, jamás me he aprovechado de ninguna dama. A las mujeres les doy placer. Si ellas lo desean, intento que sea el placer más intenso que hayan experimentado jamás. Hay ciertas mujeres de rasgos hermosos con una textura especial en el cabello y una bonita curva en la oreja que se asemeja al surco de una concha. Dichas mujeres poseen unos dedos dotados de la misma fina sensibilidad que sus piernas y sus yemas tienen el mismo tacto que sus pies. acariciarles los nudillos es como pasarles la mano por las rodillas y este contacto con la parte delicada del dedo es como acariciar suavemente el contorno de los muslos y por último en el las cuentas Gracias.